Bueno Mauri, bienvenido a Jerez de la Frontera, tu tierra. Mi tierra. ¿Cómo te encuentras en esta primera edición del Festival Cine con Acento? Una apuesta por el mundo del cine y que en tu caso pues lleva abanderando desde hace ya muchos años. Pues la verdad es que lo primero muy ilusionado, porque hoy se lo comentaba a María, a María Espeo, digo, qué fuerte lo que llevo años, ¿no? De que te recoja un coche de producción, del fotocall y todo, y lo estoy viviendo ahora mismo en mi tierra, es como, no me lo puedo creer, y me decían, en la citación, ¿dónde te recoge el coche? Y digo, tío, me va a recoger mi puta casa, ¿sabes? Entonces es muy fuerte que esto se haga aquí, en mi tierra, y al final es tierra con más arte y con más artistas aquí, donde mejor que hacer un festival de cine. Y este año dicen que es pequeño, yo ya estoy flipando, con que a ver, a ver cómo sigue creciendo esto. Pero venimos todos con muchas ganas. Una tierra con mucho arte y con mucho acento, con el nombre del festival. Esa, la han clavado, la verdad que han tenido ahí el nombre, porque más acento que tenemos nosotros, y bueno, también tenemos que cambiarlo muchas veces para nuestros curros, para unos personajes, para otros, pero bueno, por suerte también esto está cambiando y podemos defender nuestro acento por el mundo. Aprovecho para darte la enhorabuena por tu candidatura al premio Goya por Ligantropía. Entiendo que, bueno, ya nervioso también por esas nominaciones que saldrán el día 30. Ya que a nada, ya que a nada para las nominaciones, tengo muchas ganas. No es la primera vez, ya estuve candidato aquí con Paco Cabeza en Adiós, pero esta vez que voy candidato para actor protagonista, yo lo veo muy difícil, pero bueno, es verdad que estas cosas siempre hacen mucha ilusión y con ganas, con ganas de que se haya el día y a ver qué pasa. No sé si nos puedes contar algún proyectito que tenga ya en mente después de los últimos trabajos donde te hemos visto. Pues bueno, ahora mismo, justo tengo ahí en Antena, en Telecinco está Entrevía, que ahí tengo un personaje chiquitillo, y bueno, y La Red Púrpura, que también está saliendo cada semana, cada domingo sale en Antres Player. Y bueno, por suerte ahora estoy en una época muy buena de curro, tengo muchas cositas para estrenar y tengo cositas ya ensayando ahí en el tintero, que es así, es verdad que no lo puedo contar. Pero bueno, dentro de poco tenemos la de los Javi, la de Vestidas de Azul, que se estrena en diciembre, y ya para el año que viene también tengo un par de pelis que ya cuando pueda os contaré fechas y cositas. Bueno María, inauguración de este festival con artistas erezanos, un elenco de primer nivel, no sé qué nos puedes comentar acerca ya de este acto que va a inaugurarse dentro de unos minutos. Pues bueno, te puedo decir que era necesario un festival de cine con acento, y más si es aquí en una tierra tan maravillosa, donde tenemos de todo, tenemos aire, tenemos tierra, tenemos luz, tenemos el mar súper cerquita, y la verdad que las producciones cinematográficas cada vez tienen más ganas de venir a nuestra tierra porque tenemos unas localizaciones maravillosas. Y bueno, en mi cabeza no cabía otra gente que fuera de aquí, de la zona, pues tenemos como habéis visto a Mauricio Morales, nuestro gitano, que defiende por bandera su acento, Paco Cabezas también, Irka Lugo, que también presenta ahora El amor de Andrea, y bueno, nuestro Sacha Cócola, que ha crecido aquí en nuestras plazoletas y que ahora es protagonista en Romancero. Pues sí, no nos preocupa muchísimo de que el festival de cine con acento tenga acento, pero de verdad. Lo que os comentaba, también artistas de primer nivel y los que están por venir también, que durante el fin de semana vamos a tener aquí en la ciudad a jerezanos y otras personalidades del mundo del cine que vienen realizando una gran carrera. Exactamente. Este es el primer día, una inauguración maravillosa con un cartel espectacular. Mañana más, mañana tenemos a José Manuel Poga, otro grande de Jerez, Marichu Sanz, directora de casting de Andalucía, pro Andalucía, aunque tiene casting en toda España y a nivel internacional. Luego el fin de semana, pues entre otras muchas cosas, bueno, yo tengo que decir que yo presento un cortometraje mío nuevo que se llama Hay Ropas de un Día y es muy especial para mí porque todo el equipo, todo el elenco, no solamente actores y actrices, sino los que han grabado, los que han puesto las luces, los que han puesto el sonido, son todos de Jerez. Porque, bueno, en la tierra hay grandes profesionales, aquí os vemos a todos vosotros creando escuelas de espectadores, que al final es eso, creando que aquí hay escuelas, que la escuela tiene que seguir creciendo y que se puede producir muchísimas cosas desde la tierra. Esta es la primera edición, esperemos que de muchas más, ¿no? De muchas más, y bueno, el sábado aparte un festival de cortometraje maravilloso, que hemos recibido más de 50 cortometrajes en una primera edición, eso es mucho, y muchos buenos, o sea, con una calidad excelente, que los requisitos eran que tuvieran acentos, que estuvieran hechos en Andalucía, y ya te digo, hemos tenido que decir, ya está, ya está, ya aquí cerramos el cupo y hemos nominado a 10, de esos 10 saldrán 4 premiados, que lo daremos en la gana de clausura, y el domingo pedazo de cierre con acento, con los compadres, los compadres que todo el mundo los conocemos, esos que empezaron haciendo vídeos de YouTube y ahora son grandes cineastas con sus propias productoras andaluzas, Mundo Ficción y Entiende TV, y nos presentan un homenaje a los Álvarez Quintero. O sea, tenemos cuatro días que ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero es un sueño cumplido. Y esto es para Jerez, para todos los jerezanas y jerezanas, hecho para ellos. Bueno Paco, bienvenido a Jerez de la Frontera, a esta primera edición del Festival Cine con Acento. Entiendo que, bueno, después de un año donde se celebran muchos festivales, que Jerez ha puesto también por un mes, como decían en la presentación, el mes de noviembre, que quizás está un poco huérfano de este tipo de festivales, también es importante para la industria. Sí, bueno, es que yo tengo una conexión emocional con Jerez muy importante, porque yo nací en Sevilla, pero mi mujer es de Jerez, entonces vengo mucho a Jerez, y para mí cualquier festival o iniciativa cultural que surja en el sur, yo quiero apoyarla, porque digamos que el sur es más que el fútbol o más que el flamenco, o más que un montón de cosas que están muy bien, pero también el cine es muy importante, entonces cualquier cosa que pueda apoyar al cine o a las series y que nazca de aquí, yo voy a ser el primero que lo va a defender. Hoy te tenemos aquí, compartiendo día con artistas como Mauricio Morales, con el que ya has trabajado en varias ocasiones, también un elenco muy importante, encabezado por María Espejo, entiendo que, bueno, también es importante reunir a figuras que estáis haciendo un gran trabajo en el mundo del cine, para que el público, ¿no?, y sobre todo los más jóvenes que quieren iniciar carrera en este ámbito puedan conoceros y trabajar con vosotros más de cerca. Claro, yo lo considero fundamental, es decir, yo soy un chaval de barrio, siempre me he considerado un chaval de barrio, más que otra cosa, y no creo en las palabras del señor director y todas estas cosas, como que lo que hacen es crear barreras entre la gente. Yo siempre que puedo hablar o tratar de crear puentes entre gente más joven que está empezando en esto, porque yo hace nada he estado tratando de empezar en esto del cine y de las series, pues lo voy a seguir haciendo, pero como te digo, me puedo identificar totalmente con un chaval que venga aquí de la Ví o de cualquier barrio de Jerez y que de repente diga, hostia, ¿y esto del cine? ¿y este tío ha hecho cine? ¿este tío está haciendo, hombre, la Academy y esas series americanas? Y podría ser yo, ¿no? Entonces eso creo que es una forma de que mientras más hagamos eso, mejor. Te pregunto también por La Red Púrpura, que todavía queda el desenlace final, para que los telespectadores puedan conocerlo, no sé si nos puede adelantar algo de lo que nos podamos encontrar en los capítulos finales. No, porque los abogados de Antena 3 me matarían, quiero decir que no puedo contar nada más allá de que es un final... O sea, yo siempre he dicho que La Red Púrpura, la novia es gitana a la hora, pero La Red Púrpura lo es más todavía, que es una serie que va en ascenso. Entonces los primeros episodios son intensos, pero ya los últimos son brutales. Entonces nada, solo puedo recomendar a la gente que por favor lo vea, porque merece mucho la pena. La Red Púrpura